Gracias por suscribirte. Hélène Doudéquem, hermana de la reina Matilde, en el cartel del Festival Off de Aviñón. El Festival de Aviñón abrió sus puertas el 29 de junio. La 78ª edición del Festival de Aviñón incluye, como cada año, un programa off, con el descubrimiento sorpresa en el escenario de Hélène Doudéquem, la joven hermana de la reina belga Matilde. Irrumpió en la escena mediática en 1999. Hélène Doudéquem d'Aco se encontró en el candelero a los 19 años. Su hermana mayor Matilde se unió a la familia real belga, convirtiéndose en la prometida y después en la esposa del príncipe heredero Felipe. Pero si 25 años después la madrina de la princesa heredera Elizabeth y madre de tres hijos nacidos de su unión con el diputado Nicolas Jansen se encuentra en las portadas de los medios de comunicación belgas, no tiene nada que ver con su hermana mayor real ni con su hijada, prometida para ser la primera soberana de Bélgica. Debe este protagonismo a su nueva vida de actriz. A sus 44 años, Hélène Doudéquem figura en el cartel del Festival Off de Aviñón. Interpreta a una madre depresiva y suicida a la cabeza de una familia disfuncional en la obra Royequebol en el Teatre Episquene del 29 de junio al 21 de julio, coincidiendo con su aparición en escena en Aviñón, la joven concedió una entrevista, en la que habló de este giro de 180 grados en su carrera. La joven hermana de la reina de los belgas comenzó su carrera como abogada y después se convirtió en asesora jurídica de un holding financiero. Pero su timidez cambió todo eso. Para ser sincera, odiaba hablar en público, la perspectiva de hacerlo me ponía nerviosa. Siempre he admirado a los que se sienten tan a gusto. Pero en 2018, un amigo me animó a seguir un curso en el Course Flogon de Bruselas para aprender a superar este miedo. Allí conocí a gente excepcional y me di cuenta de hasta qué punto los textos y las palabras pueden nutrirnos en lo más profundo, confiesa en esta entrevista. La etapa fue una auténtica revelación y cambió totalmente el curso de su vida. Desde luego, no fui al Course Flogon pensando en el teatro. Y menos aún con la ambición de subirme a un escenario. Subraya. Antes de revelar que, contra todo pronóstico, al terminar el curso se quedó como ayudante y luego como profesora y ahora es actriz en una compañía que aún no tiene nombre. Nuestra compañía quiere que la gente vuelva al teatro. Por eso esperamos que la obra funcione en aviñón. Que conmueva al público y que hable a la gente como lo hace a todo nuestro equipo. El teatro es una forma de arte vivo que llega a la gente de una forma que no lo hacen las pantallas, porque hay un contacto directo con los actores, dice Hélène Doudékem, y añade que los actores son todos licenciados del Course Flogon de Bruselas, pero de diferentes clases. Hablamos con sinceridad, sin red. Cada noche, cada representación es única, dice de sus actuaciones en esta obra del belga Nicolás Goddard, que se presentó a principios de junio en el teatro Le Faux-Rire de Ixelles. En aquella ocasión, su hermana Elizabeth pudo descubrirla en este nuevo papel, totalmente inventado. Su hermana Elizabeth declaró, me sorprende verla interpretar a un personaje depresivo y suicida, cuando ella siempre es entusiasta, optimista y optimista en la vida.